Volví, volví, chicas. Facebook es terrible. Hoy, hoy que es viernes, está terrible. Volví, volví. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, chicas. Acá estoy nuevamente. Volví, volví. Conéctense, conéctense, así terminamos la clase. Terrible, es terrible. Conéctense. A ver, ¿a quién me falta invitar? A Carla. Ah, Carla, bien, bien. Vayan agregándose. Qué lindo. No, es terrible. Hoy Facebook está terrible, como verán. Bien, bien, bien. Sí, ya cuando manda el cartel rojo ya porque te quiere echar. Es así, te quiere hacer un cortecito. Bien. Es terrible, bueno. Acá están, bien, bien. Vamos, vamos que... Ay, Dios, 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 Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar de tema, entonces. Este. Este. Vamos a poner un temán. Ay, Dios. Vamos a hacer, a ver. Este, a ver. Vamos a hacer este. Va. No, perdón. Perdón, 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 perdón. Me mareé, me mareé, me mareé. Pasa, gracias por bancarme. Ven, ven. Hasta Facebook provoca esto, que nos mareemos todos. Ahora, a ver, bien, bien. Bien, ahora sí, ahora sí. Bien, va. Ahora sí. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. 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 ¡Quiero! 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 ¿Cómo dice? ¡Mira ahí! ¡Esa voz! ¡La respuesta! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¿Cómo dice? ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Que no! 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 Muy bien Muy bien ¡Uh! Se viene Machatita La que a Lara le gusta Ven ahí Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás muy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Hola, cariño, qué hermosa Cuando vuelvas con un vaso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que el destino te amaré ¿Cómo te disfrutar? Yo que sé que tú te fuiste ¡Desfrutada! Con la certeza que volverás Los girasoles nunca dejan de girar ¡Pase! ¡Pase! Como la lluvia y la flor ¡Muy bien! Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se caiga el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré ¡Desfrutado! ¡Ladie, baby! Y cuando vuelvas con un vaso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que el destino te amaré Con la certeza que el destino te amaré Y aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que amor verás Los girasoles nunca dejan de girar ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase me gusta! ¡Papo! ¡Cuánto gusto de un vaso aquí estaré! Y cuando ya se caiga el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré ¡Desfrutado! Con la certeza que el destino te amaré Y aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar ¡Muy buena esa! ¡Esperen, esperen! ¡Para! No, este tema no Este tema no Hoy quiero A ver Hoy quiero hacerles Otro tema Esperen Este Hoy tenía otro tema Pensando para ustedes Que nunca lo hice para relajación Pero por qué no Hacerla hoy Para relajar un poco Este Gracias Nuevamente gracias por estar ¿Sí? Eh Vamos que Hacemos este A ver Vamos a relajar con este tema Si no me lo silencio feliz Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante Lo sabe Dios Sí, ven ahí Aunque quererte tanto También me mata Es el viento en tu pelo Tu libertad A que me mueva Es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le haga Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y si estás conmigo Lluya de estrellas Que se disparan Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Me pierde tu manera De sonreír En tu sonrisa Cabe la luz del mundo Niña traviesa Quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y esa es la duda negra Del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le haga Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito Como me tienes Y si estás conmigo Lluya de estrellas Que se disparan Y lo bajito Que me hace falta Cierra la puerta Y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le haga Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluya de estrellas Que se disparan Y lo bajito Que me hace falta Cambiamos 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 Bien O sea Bien Mejor es que si no puede ¡Viene! Te Comana. Bien. ¡Adete! ¡Gy! ¡Adete! bien, perfecto, masajeamos, bien, bien, va, masajeamos, bien, anden, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, bien, tranqui, relajamos, bien, bien, 1, hijo, la zapatilla, bien, caminamos, vamos a adelantar el cuello, relajamos, perfecto, 1 más, 2, 1 más, vuelta, hombro, ven ahí, hombro adelante, hombro atrás, bien, perfecto, bien, ven ahí, acuérdense, muy bien, de aquí a vosotros, va, 1, 2, 1 más, 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 Bien ahí, bien ahí, bien ahí, linda energía, mami, tarde, no, 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 tarde, tarde, no, no puede ser, media falta por tarde, te puedes seguir la clase, si no silencian la clase, por eso hay que aprovechar los vivos, dale hermosa, bueno, les doy un beso enorme, buen fin de semana, este, Larita, estate atenta el lunes, después te mando un mensajito privado, pero estate atenta el lunes, a ver qué hacemos, dale hermosa, las quiero, gracias por estar del otro lado, si, gracias por acompañar, este, buen fin de semana, no dejen de sonreír, no dejen de bailar, quiero hoy dedicarle la clase a, a mi abuela, a Azucena, que es el cumpleaños, así que, muy feliz cumpleaños, te mando un besote, enorme, dale, oh, qué será, qué será, después, después, después te digo, Larita, gracias, buen fin de, gracias, 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 el lunes, a las 4 de la tarde, recuerden, sonrisa, y buen fin de, chau, yeah,